hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal gracias por acompañarme en otro vídeo más y bueno me voy con el tono de este labial que también es uno que adquirí recientemente este viene en presentación crayón en la primera vez que lo uso y bueno es así de la colección trendy es mate me son cinco tonos yo compré dos y bueno este es así ya saben que estos tonos me fascinan este costó 30 pesos y es a esef k 20 96 en caja de información les voy a dejar la información por si les gustó no batallen en adquirirlo y bueno les voy a compartir también algunas compritas que hice de la marca abón son pocas en realidad pero estoy pues muy muy como entusiasmada porque al final les voy a mostrar algo que ya quería tener desde hace bastante tiempo y por uno por otra cosa no lo compraba pero bueno voy a comenzar con estos esmaltes que vienen en presentación de 8 mililitros es también de la colección color trend pero este es efecto confetti así se llama este es el tono chicle de uva y bueno es moradito en realidad está muy muy lindo miren es un lila muy bajito el color como tono pastel y tiene glitter en rosa metálico solo que bueno no sé si se alcance a apreciar este es el primero son dos nada más los compré en promoción no recuerdo ahorita cuánto me costaron este bueno es igual también de efecto confetti y este es el tono choco menta y este es verde y este tiene dos colorcitos de glitter que es un verde metálico y uno como puntitos blancos este por la luz creo que no se alcanza a apreciar bien bueno ahí se ven los puntitos y el glitter ahí está como efecto metálico verde también bueno después compré este accesorio para celular este costó 30 pesos de hecho aquí me lo pusieron y costó 30 pesos es una gatita ya saben que yo amo los gatos que de hecho tengo uno que por allá de andar no lo veo aquí cerca al estar yo creo que dormido bueno miren es un gatito ahorita lo voy a destapar para que lo aprecien bien viene también en glitter bueno se abre así ya investigaré cómo es y es así la gatita miren qué bonito ya veré cuál es su función porque ahorita no sé lo vi y me encantó y por eso lo pedí y les voy a mostrar también unos labiales que bueno estos vienen así en esta bolsita esto no los destapé previamente espero no tardarme mucho porque les quiero hacer como un swatch en la mano para que vean los colores si uno de ellos ya lo tenía y bueno vamos a comenzar con este que también es y un labial mate ya posteriormente en los vídeos les estaré mostrando los tonos porque ahorita vean las letritas y la verdad es que si estoy un poco ciega y no voy a alcanzar a distinguir pero bueno les voy a mostrar que este a ver este se destapa por aquí trae una película plástica pero es más emoción destaparlos aquí frente a ustedes espero de verdad no hacer el vídeo tan largo que igual si queda un resto de plástico bueno así lo dejo bueno quedó poquito pero así lo voy a dejar este les digo estoy muy ciega no sé qué colores creo que dice borgoña creo que sí bueno vean el tono es un tono bastante fuerte aquí lo voy a aplicar o más bien poner la mano súper pigmentado vean eso muy muy pigmentado este es el primero el segundo también es este es hidratante color trend pero hidratante ahí lo dice mire hidratante y tiene factor de protección solar número 15 ahorita lo destapamos ay este salió rápido ay así mire que así salieron todos verdad este es un rosa nada más que no recuerdo qué tono de rosa rosa no sé qué bueno ya se los mostraré después este como les digo es humectante y si está más como ligero si es menos pigmentado miren es como más de brillito pero también es un rosa muy muy lindo ay las sombras bueno ese es el segundo el tercero de ellos este también es bueno este es de la colección quizable ay el tono como no vi primero los tonos verdad ay dice a ver late chocolate así dice miren está nuevecito y es que bueno es para protección también de pues de la persona que vende que no lleguen dañados y así ya con esta película plástica pues me imagino que están más protegidos los labiales pero si se batalla un poco bueno no le quité todo mire nada más salió lo que tenía que salir pero no da vuelta bueno ya es así vean que bonito es también como un tono nude que creen que este viene dañado se mueve muchísimo al aplicarlo es como miren como que se dañó poquito se mueve bueno este es como un rosa palo un morado también así ustedes pueden solucionar eso de las sombras pero vean también que bonito tono es un tono hermoso ay bueno el otro también es ay como que quieren ladrar los perros dios mío ya ven que les dije es que se ponen de acuerdo parece que se ponen de acuerdo y están todos ladrando y son cuatro no les había platicado que tengo una perrita que bueno adoptamos recientemente yo creo que después les voy a hacer un video para que la vean ay este no lo puedo destapar pero bueno dice es también hidratante ahí está hidratante también con factor de protección solar número 15 ay el tono quien sabe que tono sea no este no lo alcanzo a leer es que saben que que yo necesito lentes o sea si ocupo lentes pero los eh tenía pero pues ya con el uso yo creo que ya necesitaba otra graduación y después ya no los encontré no sé qué pasó con esos lentes ¿pueden creer eso? bueno aquí está ya saliendo el ay este plástico y como ahorita ya les había platicado que no traigo uñas las traigo súper cortitas porque bueno también es importante dejar descansar un poco nuestras uñas de tanto esmalte y como ahorita pues estamos la mayor parte del tiempo en casa entonces bueno pues las dejé las dejé descansar y ya por fin lo quité y este es un tono realmente bello vean nada más qué cosa tan bonita es como un rojo quemado es más sutil que el primero pero también es hermoso es hidratante entonces es como más de brillito no es como efecto tan pigmentado y bueno el último de ellos este lo he comprado como unas cinco veces o seis veces estos son de la colección Pop Love que son seis si no mal recuerdo yo tengo dos nada más pero el que siempre compro es este que es el Pop Soda no es cierto Soda Pop del Pop Love miren Soda Pop ahí dice este la bien me encanta porque dura muchísimo te lo aplicas en los labios y también es una sensación como humectante cuando el labial desaparece quedan los labios como con un efecto de color en tono rosa que no se quita ay yo con mis cabellos que me estorban bueno una sensación así que no se quita y la verdad es que queda súper súper bien miren me lo viene así viene así Pop Love y es un tono también muy lindo entre naranja cobre miren este también brillosito y este costó bien económico creo que 13 pesos una cosa así pero este es uno de mis favoritos ya se los he mostrado en videos anteriores y bueno ya van casi 13 minutos y bueno ya para terminar el video les quiero platicar que compré un perfumito que tenía tiempo que lo quería pero les digo por uno por otra cosa compraba otro no sé qué pasaba ahorita le acabo de destapar más bien de quitar el celofán miren se lo quité y bueno es este pequeño que es el Today Tomorrow Always el Absolute que bueno la mayoría ya lo han de conocer es una cosita pequeña que viene en presentación de 30 mililitros vean la cajita es en color de dos tonos en rosa rosa como más claro y acá más oscurito y degradado en letras doradas y este ya lo o sea lo esprayé si lo usé la verdad me puse como tres aplicaciones porque no no me esperé al video dije a lo mejor me tardo más en grabarlo y lo quiero oler vean que presentación tan bella es una joyita bella y bueno ahí está ya de que ya lo usé un poco esta es una ricura voy a aplicar aquí un poquito ya después pues les haré reseña ay no que delicia flores flores finas huele delicioso ideal para esta temporada así de calor primavera verano yo creo que ya muchas de ustedes lo han de tener no estoy acostumbrada a traer el pelo ahorita como que lacio y me desespero que el cabello se me venga a la cara y bueno este costó 210 pesos y bueno por fin lo tengo tengo solamente otro de de esa línea del today tomorrow always pero esa es una ricura de verdad no me dejarán mentir ya los o las que lo tengan que es una ricura es una verdadera delicia y bueno este ya lo tengo por fin conmigo voy a tratar de usarlo bastante o no mucho porque tienen 30 mililitros viene con una caducidad bueno pues posiblemente buena noviembre válido para el mes de noviembre del año 2022 que esperemos llegar verdad esperemos en Dios llegar a ese año y bueno pues por este video es todo comentenme que que les gustó que me pueden decir de ese perfume si es que ya lo tienen ya en videos anteriores estaré mostrando los labiales para que vean cómo se ven en los labios y bueno pues están hermosos los tonos yo creo que este es el que más me encantó este también todos pero esos son como que los favoritos y entonces bueno ya saben suscríbanse es gratis opinen lo que ustedes gusten compártanlo si ustedes quieren también oprima la campanita para activarle que lleguen todos los videos en el momento que los subo gracias por todo sigan cuidándose mucho por favor y nos vemos en el próximo video hasta no 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 no